¡Uepa! Buenos días, buenos días, buenos días mi gente. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julio Viscarruto. Hoy, yo estoy haciendo esto como la primera vez. No sé si es un vlog, creo que así, se la llama así. Bueno, anyways, el punto es que yo me levanté bien temprano. Y como que mi energía no estaba donde normalmente la tengo. Me sentía como down. Todavía me siento así. Así que decidí entonces hacer algo irracional, porque muchas veces en la vida se trata de eso, de hacer cosas irracionales que nos cambien nuestro estado de ánimo y que cambien nuestras formas de ver la vida. Yo, pues, soy una persona que pienso mucho, 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 muchísimo. Y me hago muchas preguntas, etc. Y estos últimos meses han sido de grandes pruebas. Así que nada, decidí montarme en mi carro y guiar. ¿Para dónde? No sé. Solo sé que yo voy a mejorar mi día. Porque se trata de mí, no se trata de las demás personas. Así que ustedes, yo no sé, acompáñenme a ver qué yo descubro. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. A la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. La, 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 la... La, 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 la... Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve, escapa, son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Eres permitido y levantarse es obligado No tires piedras al vecino si de cristal es tu tecado Perro que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la Y recuerda que al final del día la persona mas importante en tu vida eres tu Solo nos queda mirar al horizonte y continuar